En nuestro canal también queremos acercarte a momentos que han marcado la historia del festival de la canción de Viña del Mar. Uno de ellos fue en el año 1973, cuando la famosa canción de Frank Sinatra, Let Me Try Again, nació en la competencia internacional en la voz del artista francés Romuald. Estoy bajando por las escaleras de la entrada principal del Palacio Rioja, un lugar precioso que tú puedes venir a visitar cuando gustes entre martes y domingos. Ese mismo año, el legendario cantante Polanka toma la canción del artista francés, convirtiéndola en Let Me Try Again y entregándosela posteriormente a Frank Sinatra, quien la consolida como un éxito mundial. Let Me Try Again Let Me Try Again Think of all we had before Let Me Try Once More Si disfrutaste de estos registros y videos exclusivos del Festival de la Canción de Viña del Mar, te invito a comentarlo debajo, compartirlo y por supuesto, suscríbete a nuestro canal histórico del Festival de Viña del Mar a través de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias! غast. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!